Hola, ¿qué tal? Público de San Diego y Tijuana, los saludo con gusto desde el estudio de KSDY Noticias y lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego nos espera un clima más fresco, podemos esperar un descenso en las temperaturas, sin embargo, una más cálida en las áreas montañosas y en los valles entre los 81 grados y 79. Podemos esperar al sur de las áreas costeras unas temperaturas que oscilen entre los 73 y 76 grados y al norte de Oceanside una temperatura promedio de 73 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche un clima despejado y una temperatura de 71 en los desiertos, montaña 52 un poco más fresco en esta zona, valle 61 parcialmente despejado y la costa 65 también parcialmente despejado. Para las temperaturas de mañana en los tres dígitos en los desiertos de 101 grados y un clima soleado, montaña 79 con un clima soleado, nubosidad en los valles con una temperatura alta de 86, máxima en la costa de 76 y también parcialmente soleado. Para la temperatura promedio de mañana viernes una temperatura de 69 grados parcialmente soleado, sin embargo, una máxima de 75 a las 3 de la tarde comenzará a descender a las 7 a una temperatura de 69 grados Fahrenheit. Para el día de mañana la humedad estará 70%, veremos el amanecer a las 6 y media de la mañana y el atardecer a las 6 con 54 de la tarde. En el pronóstico extendido continuará la nubosidad en la zona con temperaturas altas por debajo de la media habitual y mínimas entre los 64 y 66 grados Fahrenheit. Hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Los veo mañana con todos los detalles del pronóstico del tiempo para el fin de semana. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!